La Vida La Valle que está orgullosa de su hermosa capital Tan linda y hospitalaria que nadie recibe igual Chiclayo de mis amores como te quiero Chiclayo Tu gente trabajadora, tu comida tan sabrosa Chiclayo de mis amores como te quiero Chiclayo Tu gente maravillosa, tu comida tan sabrosa Chiclayo eres adorable y encierras tanto bondad Chiclayo eres adorable y encierras tanto bondad Y el que conoce Chiclayo jamás lo puede olvidar Y el que conoce Chiclayo jamás lo puede olvidar Ay si Chiclayo tan generoso yo nunca me olvidaré De tus calles tan alegres a donde vayas iré Te canto esta marinera porque mi amor es sincero Y si Dios me lo permite vuelvo a Chiclayo y me quedo Te canto esta marinera porque mi amor es sincero Y si Dios me lo permite vuelvo a Chiclayo y me quedo ¿Y qué te dice maestro Alcázar? La abeja por ser abeja cuida la miel de su panal Y nosotros como peruanos nuestra música nacional Y adentro con la segunda Toma ahí Que vive el departamento Chiclayo de Lambayeque con su capital Chiclayo Monsejo y Reque Que rica que está la chicha de Doña Juana La causa perreña afana Rica y sabrosa Chiclayo no soy A mucha honra A mucha honra señores Chiclayo no soy Yo bailo mi marinera Y no de cualquier manera Que viva Chiclayo Que viva Chiclayo Tierra generosa Cualquiera Cualquiera Se goza mamita Con poca cosa Que viva Chiclayo 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 000